Loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Loco por poderte rezar Dime dónde estás, nena, dime a dónde vas, nena Porque siempre da solo una teca y dos de arena No lo dudes más, chica, déjate llevar, chica Que la música te invita Quiero verte aquí, nena, de carita, mi nena Y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir, chica, lo mejor de ti, chica La emoción se multiplica Dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Dime de qué vas, nena ¿De qué lado estás, nena? ¿Quieres perdiciar una noche así? Es una pena Déjate empezar, chica Que tu boca me incita Y la mía te necesita Te dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Quiero sentir, chica Quiero sentir, chica, loco, loco, loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Quiero sentir, chica, loco, loco, loco Y dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Y dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar